Buenas tardes a todos. Movimiento Auténtico Social se suma al exhorto respetuoso que hace nuestro compañero Alberto Batún y que hará esta decimosexta legislatura. Pues el objetivo común que tenemos trazado es que toda la población quintanarroense aproveche las herramientas de participación que durante tantos años estuvo buscando. Urge la intervención de los municipios para dar formalidad a su reglamentación y que podamos ver ciudadanos participando en el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, la silla ciudadana, la consulta vecinal, el presupuesto participativo y las audiencias vecinales. Muchas veces nos quejamos de la poca participación de la población, pero ahora, ya contando con una innovadora en la materia, no podemos garantizar su aplicabilidad por trámites o voluntad política. Reitero que el Movimiento Auténtico Social será respetuoso de la división de poderes, pero también reafirmo el compromiso que asumió en esta representación con los ciudadanos para que tengan voz y decisión en la vida política de los municipios, del Estado y de la Federación. Muchas gracias.